Tú ahorita solo estás trabajando con tu talento, o sea, porque hay unas agencias que como que reciben campañas y buscan como ajá. Yo solo trabajo con mi talento, justamente por eso. Tengo una agencia de marketing donde sí hacemos eso, pero es eso, al final es una agencia de marketing, no eres una agencia de representación. Pero en mi caso yo sí trabajo solo con exclusividad, soy la única persona que los representa y es algo que yo recomiendo a un nivel, porque pasa que todavía no está tan profesionalizado la industria. Entonces de repente tú me dices yo cuesto cinco pesos, por ejemplo. Ah, ok. Y yo te digo a ti cinco pesos, cinco pesos, cinco pesos. Y lo que hacen esas marcas o esas agencias luego es pues tienes que sacarle. Entonces yo sí soy muy directa y si les digo a ver, yo te estoy dando este y se los doy a cinco que vienen y me preguntan de la misma marca. Si tú decides darlo más o menos o mancharte, pues no te vas a quedar con el proyecto. Tú ahorita solo estás trabajando con tu talento, o sea, porque hay unas agencias que como que reciben campañas y buscan como ajá. Y apichan y así. No, no, solo tu talento. Yo solo trabajo con mi talento, justamente por eso, porque busco. Tengo una agencia de marketing donde sí hacemos eso, pero es eso. Al final es una agencia de marketing, no eres una agencia de representación. Que bueno, sí lo medio mezclan, pero en mi caso yo sí trabajo solo con exclusividad. Es decir, soy la única persona que los representa y es algo que yo recomiendo a un nivel porque pasa que todavía no está tan profesionalizado la industria. Entonces de repente tú me dices yo cuesto cinco pesos, por ejemplo. Ah, ok. Y yo te digo a ti a cinco pesos, cinco pesos, cinco pesos. Y lo que hacen esas marcas o esas agencias luego es pues tienes que sacarle. Entonces yo sí soy muy directa y si les digo a ver, yo te estoy dando este y se los doy a cinco que vienen y me preguntan de la misma marca. Si tú decides darlo más o menos o mancharte, pues no te vas a quedar con con el proyecto. Entonces tú decide o qué valor agregado le estás dando a la marca, porque al final del día también ellos se encargan de hacer una estrategia y una logística. Y bueno, son una agencia de marketing que ciertos servicios ofrecen. No, entonces ya yo se los pongo y cuando tengo como ese control hasta cierto punto te permite si tener no quemar al talento y decir es que hay 20 mil personas ofreciéndote. Es tan chiquito el medio que de verdad los mismos terminamos preguntando por los mismos. O sea, entonces por eso es que yo he decidido como solo hacerlo yo. Tengo la agencia que lo hace así para quienes deciden manejarse su carrera así, porque también funciona para ciertos proyectos. No creo que es que nada está bien o mal. Simplemente es que te funciona y a mí me ha funcionado trabajar de esa manera. Ok, perfecto. Si es que te permite como ser un poquito más cercano, no? Mucho más cercano y algo que yo hago es, por ejemplo, cuando estás con una agencia, lo que hacen es y sobre todo en viajes, lo que hacen es pues no te llevan relaciones públicas, que es si llega una invitación, pues esa no la trabaja la marca, porque la marca. Nosotros trabajamos con un porcentaje y ese no te va a llegar nunca y yo he decidido hacerlo así porque sí creo que hay muchas cosas que aunque no te paguen, si son importantes que hagas. Es decir, hay marcas que no vas a recibir un fee, pero pues te conviene porque a lo mejor te dan un viaje, porque es un buen contenido, porque es un buen proyecto, porque te va a dar un buen currículum, porque te va a dar experiencia. Entonces ese tipo de cosas, al menos a mí, si me gusta trabajarlas, porque yo sí veo que les conviene. Tú decías que te gusta lo de moda, o sea, si llega, por ejemplo, Sara y nos dice claro que yo quiero y tal, pero sabes que no tengo más que un proyecto de un año sin presupuesto. Bueno, si lo que estamos haciendo es buscarte moda, pues ya al menos no lo vas a pagar, no? Entonces sí busco como mucha estrategia para que veamos. Por eso es que digo que proyectos a largo plazo que digamos no, pues ahorita no nos van a pagar, pero si lo hacemos bien en dos años o en un año ya nos van a pagar marcas porque ya lo hicimos de gratis. Primero, pero ya lo estamos haciendo, ya tres más números, ya estás haciendo un contenido de valor, ya entonces podemos. Y así he trabajado yo todos los proyectos que hago, todos, 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 entonces por eso es que lo trabajo así, porque también abarcamos. Sí, o sea, como toda la estrategia completa para realmente crecer, no nada más cobrar que también te puedes como enfocar en tu en tu talento, no? Y darles como realmente la atención a cada uno, que si tienes muchísimos y no son tus talentos completamente, dices, ay, tengo este, pero más o menos lo tengo porque no está firmado, pero aquí está. Claro, y al final del día yo creo que también pues tiene que ser un negocio para todos y no es tan justo que tú digas, ah, bueno, yo te estoy dando todos mis proyectos que no son, porque ya tenemos muy buenas relaciones que te estoy dando proyectos que te van a proyectar y de repente llega a otra agencia y es la que disfruta de los de las mieles de lo que tú has trabajado. Entonces ahí es donde digo, no, tiene que ser como un ganar, ganar para todos. Entonces cuando es así es que le echamos todas las ganas del mundo y obviamente trabajamos, hay un equipo, tengo un equipo de diseño, tengo, o sea, hay un equipo detrás trabajando que a veces funciona trabajar sin la exclusividad, pero en mi caso no lo manejo, o sea, no yo, sino la agencia que tengo es así lo hace.